Hola gente, bienvenidos a un nuevo video junto con la ciudad de Olimar Vamos a ver que es lo que ganamos Y ganamos 7000 monedas Dos de estas que no nos sirven para nada Bueno, si sirven y no sirven a la misma vez Y vamos a colocar ahora el edificio ¿Qué ganamos? A ver si logramos ganar A no, casi, pero no A ver, 4000, 6000 personas más 6000 personas y es lo que necesitábamos Necesitaba Y ya solo faltaría a esperar Como siempre Se despuebla un edificio ¿Vamos a ver por qué? A tasca Siempre a tasca Y bueno, vamos a abrir ahora el cofre Y ganamos Bueno, ganamos 10 billetes Se fue otra persona Vamos a ver que cofre Y bueno, vamos a ver ahora Les iba a mostrar El asunto del video era mostrarles Mostrarles las dos nuevas Las dos casas parisinas Lo único que les falta viene siendo parques Pero este ya lo pongo Y ahora sí La nueva meta del canal De la ciudad de Olimar Va a ser llegar a 160.000 habitantes Faltan Digamos que 28 o 10 días Creo que sí 28.000 personas Y bueno Ahora sí Me despido Ya los Ya hoy Estaré subiendo La encuesta Donde van a votar Por cuál juego Va a ser eliminado Del canal Así que Hasta una próxima video No se olviden Suscribirse a mí Al canal Compartirlo Y darle like Igual Seguirme en la página de Facebook Creo que ya lo había hecho Bueno Bueno Ahora sí Me despido Y ¡Tarán! Adiós Por cierto Si quieres que te salude Solo darle like A la publicación En Facebook Seguirme en la página De Facebook Y haz un comentario Elegiré 10 personas Y los saludaré En el próximo video Así que Hasta pronto